¿Qué tal chiquis? Muy buenas, bienvenidos al podcast, el podcast de todas gamers, donde os contamos un poco nuestra vida, obra y milagros, pero también os hablamos de los videojuegos, aunque no en la actualidad más reciente. Y hoy, que estamos en diciembre, que estamos grabando un 16 de diciembre, se acaba el año, se han dado los Game Awards y tal, y como es tradición, y aquí en este, nuestro podcast, venimos hoy a dar los putos mejores premios de la industria de los videojuegos. Lo siento, Geoff. Esto es así. Esto lo hemos discutido muchas veces, pero no tendremos anuncios, no tendremos World Premiere, no tenemos orquesta, pero sabemos dar premios y sabemos dejar de dar discursos, más o menos. Así que hoy, el día 16 de diciembre de este año de Nuestro Señor de 2023, hoy es el turno del mamarracheo of the year, los motis, los premios más importantes de la industria, y para ello me acompañan hoy aquí Darkor, Kele y Pauler. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola. Expectantes. Expectantes. Bueno, este año está la cosa... ¿Diréis que está reñida este año la cosa? Con los motis. Sí, sí. Ha habido una cantidad de cosas. El problema es que este año ha habido una cantidad bestial de juegos. Entonces, claro, aunque sea intentar hacer de todos los años no centrarse en este, está siendo complicado. Ha sido complicado, ha sido complicado. Sí, 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 sí. Pero bueno, antes de entrar en materia y profundizar en los premios, vamos a hacer un poco lo que hacen la previa del show, ¿vale? Que en este caso es contaros lo que hemos jugado en las últimas semanas. Que no sé vosotras, pero yo tengo... Voy a decir los recibos, no, porque me los tengo que apuntar ahora porque no me acuerdo. Así que me vais contando que habéis jugado, que los voy apuntando. Darkor, ¿qué has estado tú jugando? Pues estoy jugando Darkroniker y poco más. De vez en cuando me he metido algo en las ranjas del Coral Island y poco más. Principalmente ha sido Darkroniker. ¿Y qué tal la experiencia? Pues creo que me lo he pasado por primera vez, pero al mismo tiempo no estoy del todo segura. Vale, tengo una pregunta. ¿Cómo puedes estar segura y no estar segura al mismo tiempo? Porque yo juraría que no me sonaban nada los malos finales, pero ha habido una cosa cuando ya me he pasado el juego que te desbloquean al pasarte el juego, que sí que me suena de haberlo jugado. Entonces estoy ahora ahí en duda de si me lo llegué a pasar o no me lo llegué a pasar en su momento. Comprendo. Bueno, pues nada, un misterio más que habrá que desvelar en algún momento. Misterio, misterio, misterioso. ¿Qué lea, amiga? ¿Tú qué has jugado? La misma mierda de siempre. Hombre. O sea, no he descubierto nada nuevo, no, no. Y además me ha estado craseando el Baldur's Gate. Tiene como un radar que es como, ¿cuándo me has premiado a la niña? Me craseo. Joder, macho, de verdad. Así no se puede. Así no se puede, correcto. Y estamos trabajando en ello. Sí que me gustaría en estas navidades de fiestas de guardar acercarme un poquito a la Switch porque tengo dos, bueno, tengo tres juegos que me pillé. Me pillé, hace un tiempo me pillé los abogados bisexuales, es decir, el Isatormi. Me pillé el Cloudpunk y me pillé el Spirit Faller y me gustaría al menos oligearlos un poco, a ver qué tal huelen. Quisió un poquito por encima en estas fiestas de guardar. Me parece bien, me parece bien. Buenas opciones, buenas opciones, sí, sí, sí. El Spirit Faller prepara los cleaners, por cierto. Sí, sí, psicólogos, sí, sí, sí. Se viene una cantidad de psicólogos espeluznante. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué hermoso. Bueno, Paula, ¿y tú a qué has estado ahí dándole a tope de power? Pues me pasé el Danganronpa. No voy a comentar más este juego porque creo que me he dado chapa con él bastante. Danganronpa 2, por cierto. He seguido jugando al Super Mario Wonder, no me salía, pero no me lo he pasado. Estoy en el mundo 8 y no me queda mucho. Lo que pasa es que en las plataformas me pasa que siempre empiezo con mucha carrerilla. Y entonces llega un momento que se convierten en todo el rato el mismo juego, pero cada vez más difícil. Y entonces digo, me apetece ya otra cosa. Entonces no me lo he pasado. Me he quedado ahí un poco tal. Y bueno, solo he jugado una cosa más. Lo digo todo de carrerilla porque es que ya sí, ya lo digo todo. Me he enganchado a un juego que tengo que decir que la primera vez que lo conocí fue por mis sobrinos, porque lo tienen en el móvil y luego no para de salirme en TikTok. Y mi cerebro dijo, es que tienes que jugar a esta mierda porque es un juego de hacer pizzas, ¿vale? Es un juego de, tienes una pizzería y entonces la gente viene y te pide pizzas. Y es el típico juego como los que había en juegosonline.es, sabes, de hacer perritos calientes y mierdas de estas. Pero en el móvil, también está para la Switch, por cierto. Si lo compras en el móvil, compras in-app y puedes ver anuncios para conseguir gemas y tal, pero no molesta mucho. O sea, puedes jugar sin prestar atención a todo eso y juegas y está guay. Y si lo compras en la Switch, creo que ya te viene con todo y no pagas, creo que vale 8 euros. Y es un juego y ya está. No tiene compras in-app ni nada. Bueno, es súper entretenido porque es el típico de, aparte que tiene un arte muy cookie. Y es muy, muy fácil, o sea, muy, es más, de estar atento que de realmente gestionar en plan, se me va a quemar, no sé qué. No, eso no pasa, la pizza no se quema. Es de estar atento y hacerle bien la pizza que te han pedido. Porque la gente viene y no te dice en plan, ponme una de queso con champiñones. A veces viene y te dice eso, pero otras veces viene y te dice, ponme una pizza porcina. Y entonces tienes que ponerle todos los ingredientes que sean de cerdo, ¿vale? Y si ahí te dejas un ingrediente de cerdo, pues se enfada. No llevas salchicha, ¿sabes? Y cosas así. ¡Téselas tú, gilipollas! Claro. Entonces, está gracioso porque a veces te piden las pizzas de manera como enrevesada y luego le puedes preguntar al cliente qué, en plan, ¿qué me estás pidiendo? Porque no te entiendo. Y entonces te lo explican y es más fácil, pero entonces su paciencia disminuye más rápido. Entonces tienes menos tiempo para hacer la pizza y que se quede contento, ¿no? Y entonces es un poco así. Y cada vez tienes más ingredientes, cada vez tienes más dinero para decorar más chula la pizzería y todas esas tonterías. Y es la típica, o sea, la cosa que es droga para mi cerebro. En plan, puedo estar dos horas jugando a eso. Y es como si no pasa el tiempo. Y bueno, en estos días que he estado viajando, he cogido aviones varias veces y tal, me ha venido de lujo esa mierda. Y también para estar bien en el puerto, aburrida. ¿Cómo has dicho que se llama? Sí, no he dicho cómo se llama. Se llama Good Pizza, Great Pizza. Vale. Es un juego muy cookie. O sea, te dicen un acertijo y tú dais a casa una pizza. Sí, exacto. Y tú que te haces el diccionario de la RAE para entender el término que he usado. Me voy a aportar porque has puesto cebolla. Sí, es un poco así. Primero es muy fácil, primero es muy fácil en plan... Bueno, es que no sé, alternan pedidos normales, ponme una pizza con queso, ponme una pizza de piña. Pero, por ejemplo, tú tienes que saber que si te dicen, ponme una pizza de salchicha, tienes que poner siempre salsa de tomate, queso y el ingrediente que te han dicho. Pero si, por ejemplo, te dicen, ponme una pizza de... O sea, hay veces que te especifican, ponme una pizza de salchicha pero sin salsa. Entonces, solo has de poner el queso y la salchicha. Entonces, te tienes que fijar. Hay cosas que siempre van por defecto, que es la salsa y el queso, pero a veces te dicen, no me pongas la salsa. Entonces, tienes que tener cuidado de no... Porque si te equivocas y la pones y tal, luego tienes que tirarla, volverla a hacer. Pierdes tiempo, pierdes dinero. Cada ingrediente que pones te va rescontando del dinero, como que vas gastando dinero por ponerlos. Entonces, eso. Ah, y bueno, si te equivocas con la pizza, pues no te pagan o te pagan menos y entonces pierdes dinero, claro. Qué fuerte. Luego se va ampliando el juego, van apareciendo features como una web de puntuación de pizzerías en las que tienes que mantener una puntuación alta para que te cobren menos alquiler. Cosas así. ¿El Mao? O sea... ¿El Mao? ¿Me estás diciendo que el prestigio te controla el alquiler? Sí, porque eres una franquicia, se supone, y viene una señora en el segundo episodio porque también tiene como un poco de narrativa y también hay un poco de decisiones. Te aparece un personaje y te dice, oye, me das dinero para no sé qué. Entonces, tú puedes decir sí o sí no. Y eso luego tiene consecuencias más adelante. Respuesta uno, sí, respuesta dos. No, respuesta tres. ¿Qué te crees que soy el Banco de España? Un poco así. Entonces, no sé, se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Que el alquiler del sitio depende del prestigio que tengas porque es una franquicia. Ah, sí, sí. Que en el segundo episodio viene una señora y te dice, hola, ¿me conoces? Y tú no. Y me dice, ah, pues soy tu jefa. Soy la dueña del restaurante. Bueno, así te dice, soy la dueña del restaurante. Y tú, ah, pensaba que era mío, pero vale. Y entonces te dice, tienes que tener una puntuación alta en no sé qué, en tal, y entonces te introduce lo de él. Y si tienes mucho prestigio, te cobraremos menos por tener la franquicia. Es una excusa para que cada vez sea un poquito más difícil, pero está muy entretenido. Amazing. Amazing. Es que lo del tema, el tema caseros me ha indignado, ¿vale? Yo también me he quedado a lo... Es una lectura social sobre... Ah, bueno, hay una cosa que me hizo mucha gracia. Es que tú, Nemesis, al principio del juego, es el pixero de la acera de enfrente que se llama Alicante. Sí. Es el señor Alicante. No es que me acabe de bajar el juego y lo estoy probando. Fantástico, Darko. Es que sabía que le iba a gustar a Darko. La pizzería se llama Benidor, tu contrincante es Alicante. Puedes ponerle nombre. El vecino es Castillo. Creo que puedes ponerle nombre cuando empieza lo de la app de puntuaciones. Antes no vi que me pudiera ponerle nombre. O no, me fijé. Me encanta, por favor. Me flipa. Bueno, ya está. Perdón por la chapa, pero es que ya no he jugado nada más. No, no, no. Es que me ha hecho tanta comedia. Me encanta. Es genial porque encima me enseñaron este juego a mis sobrinos y mi sobrina estaba indignada porque, claro, como los clientes piden cosas súper raras, me decía, es que me ha pedido fruta y quiere que le ponga pimiento. Y, claro, el juego considera el pimiento como una fruta, pero está hecho adrede para que sea... O sea, técnicamente es verdad. ¿Ah, sí? En la cabeza de nadie, claro, el pimiento es una fruta. Entonces, claro, el juego juega un poco a eso. Y mi sobrina estaba indignadísima. Pero es que tal. Y yo, ya, es un poco absurdo. Yo es que denunciaría, ¿eh? O sea... Total. Increíble. Yo creo que voy a ser breve. He dicho que iba a ser breve, pero a lo mejor no soy breve porque me ha apuntado un montón de cosas. Porque llevamos mucho tiempo sin grabar. Pero esto y lo más importante es... Esto ya lo dije aquí, lo dije en la web. A ver, si os gustan los Metroidvania, hay uno que sale en febrero de este año. Del año que viene, de 2024. Que literalmente no os lo podéis perder. ¿Vale? Si os mola el rollo Metroidvania clásico, con un toquecito de rogue, es vuestra cosa. El Ultros. Además, nombre corto. Ultros. Como el pulpo del Final Fantasy VI, para la gente más antigua. Exacto. Además, busqué Ultros en Google y me salió Final Fantasy VI y yo... ¿Me piden, me perdona? Eso suena guay. Estoy buscando imágenes de este... Y de este juego. El pulpo. La parte rogue a mí... La parte rogue a mí no me encanta, pero sí es un toque. Pero está muy bien llevada. La parte rogue además tiene su porqué. Y cuando lo jugué dije... ¡Hostia puta, tú! Vale, vale. Entonces vale. Está bien pensada. Es roguelite. No es roguelite. Es roguelite. O sea... Encima bien. Luego, como vamos de pozo en pozo, pues... El Stardew Valley. Que eso... Nunca falla. Chico, nunca falla. Gestionando yo mi granja, mis gallinas y mi todo. Que es fantástico. Y ayer me metí un rato en el Fallout 4 para saquear un hospital, saquear una estación de tren y ponerme el hub del juego, el hub, todo lo que es los visores del juego, en rosa. Porque es una buena opción. Es una buena opción. De paso en el tiempo. Queda bastante bueno, la verdad, hasta que me quede contenta con el tono de rosa. Estupendo. Luego, el Sea of Thieves. Puta... Me gusta mucho ser una pirata. Me gusta mucho pegar esqueletos. Lo que no me gusta es marearme jugando. Entonces, pues eso lo tengo que jugar con mucha moderación. Pero está muy bien, mola mucho el Sea of Thieves. Nos gusta, ¿eh? El Sea of Thieves. Luego, el Fae Farm, que se lo compré una amiga mía. Me lo compró a Raquel y a mí y se lo tengo que pagar. Me lo voy a apuntar mentalmente en plan de pagarle el juego, María. Y jugamos los tres y tenemos una granja divina y estupenda. Entonces, pues Raquel y María se tiraron como cuatro horas jugando un día. Que yo estaba currando y fue en plan de... Ah, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias por dejarme atrás. Pero está muy cuqui, es maravilloso. Y luego, el Power Wast Simulator, porque jugamos el lotería con los Patreons, a limpiar cosas. ¿Qué limpiamos, Darko? La Villa Española y la esa de Paintball. Sí. No sé. ¡Hostia, es verdad! Tiene otro nombre. No, y también la maqueta de Midgar. Sí, la maqueta de Midgar, sí. Sí, sí. Como con el Sea of Thieves, tengo un problema. Me pasa también, tengo un problema con el... Que el Power Wast... Y es que el problema es que me relaja mucho. Simplemente lo mencionas y ya tu cuerpo entra en un estado de chido. Mi cuerpo entra en plan de... He pensado yo mismo. Es que no puedo jugar. O sea, tengo que jugar con alguien que me esté hablando y tener otra cosa que me esté estimulando el cerebro. Porque si no mi cerebro dice... Y se duerme. Entonces, pues... No puedo... En estas condiciones materiales es muy complicado existir. Así que... Así que no se puede vivir así. No se puede. Pero eso es un descubrimiento fantástico para dormir. Sí, también. Lo que pasa es que no puedo encender todos los días el ordenador o echarme un media horita al este. Entonces, pero bueno. Funciona a veces cuando los días que estoy un poco hasta el coño es en plan de... Ya. En vez de estar haciendo doomscrolling en TikTok, viendo historias de Reddit, pues echarte y limpiar unos sitios, pues está bien. Me parece más sano, sí. Está bien, está bien. Y ya está. No juego nada más. Seguramente me dejé algo. Pero así es el resumen. Esto es lo más importante. Y ahora, chavalas, llegamos al mejor momento de este año. A uno de los mejores momentos de este año. Los motis. Así que... Preparadas. Que aquí empezamos a repartir premios. Así como si fuese... Aquí lo vamos a hacer como Jeff, que tiene la maravillosa mala costumbre de repartir premios. Antes de que empiece la gala. No, aquí se entregan todos los premios durante la gala. Y si pudiésemos dar opción a... Jolín, a dar discursos. Os dejamos tiempo para discursos. Todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Pero no tenemos presupuesto. Así que, pues, lo sentimos mucho. Tendréis que aguantar con nosotras. Así que, sin más dilación. Gente, nos vamos a los motis. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacerlo como otros años. Vamos a ir yendo... No vamos a hacer todas las categorías de una persona seguidas. Vamos a ir saltando de una en una. ¿Vale? Así que... Darkor. Empezamos contigo. ¿Vale? Vale. Voy a empezar en una falsa sensación de orden. Voy a empezar por la categoría que me dé la gana. Que es... No me creo que este juego haya salido tan bien este año. ¡Hostia! Buena categoría. Vale. Que va tanto para juegos que es en plan de... Tú ya habías salido como juegos de... Pero tú no habías salido ya. O en plan de que tú no estabas ya estrenado. Entonces están... Octopus Traveller 2. Diez de Ring Final Fantasy Line Bar. Death Island. System Shock. Ghost Trick. Starfield. Y el World of Horror. Al fin ha salido World of Horror porque lleva 20.000 años, ¿eh? Que el World of Horror ha salido este año. Este año ha sido una locura. Este año... Que sí, que sí, que sí, que sí. Ha sido una locura y es un poco en plan de... No me creo que este juego también le haya tocado este año con... Pero tú no, ya habías salido. Total, total. Es que se nota que ha habido como un boomazo de todo lo que se había quedado en pausa por el tema pandemia que ha sido absurdo. O sea... Ha sido absurdo. Sí, sí. Ha sido absurdo. Absurdísimo. Y aunque el World of Horror probablemente el año que viene lo corten a algún sitio y lo vuelvan a decir, ha salido World of Horror y digan yo, no, no me lo vais a colar otro año más. El ganador de mi corazón es Death Island 2. Porque cuando salió el tráiler último en los Game Awards, yo dije, no me acuerdo qué festividad, ya estaba súper convencida. No, no, tiene que ser el Death Island 3, que el 2 ya salió. Pero el 2 ya salió. Una seguridad aplastante. Esto ha salido ya. Esto ha salido ya. Pero ultra convencidísima. Y fue como de... Y ya me puse a mirar y fue como de... Ah, no, que sacaron el tráiler este del runner y nunca más se supo. En tu mente ya había salido. Esto con validad. Sí, sí. En mi mente, pues... Un juego que... El tráiler había estado tupe guapo, pero luego a la hora de la verdad, de salir, no habías tenido tanto tiro ni tanto bombo. Y... Ahí está. Fantástico. Es que me encanta. Me encantan este tipo de historias. Me hacen tanta gracia. O sea... Y bueno... Quiero darle una mención de honor también al System Shock, porque ha sido un poco... Lleva sin duda de que saliera el remake. Hostia, sí, eh. Un besito a Boquerón. Un besito a Boquerón. Un saludo muy grande. Qué fuerte que el System Shock ha salido ya también, es verdad. Este año ha sido una locura. Este año no ha durado como tres, aproximadamente. Sí. O sea, ¿no está esa sensación de que este año han sido como tres años juntos a la vez? Sí. Sí. Sí, un poco sí. Es que yo veo lo del Octopath Traveler 2 y digo, pero eso no salió el año pasado. Sí, sí. Fue mi sensación que todo es posible que me haya guiado y haya sido en plan de... No, no, no. Es que salió para Switch y ahora lo han lanzado para otras plataformas. Pero creo que no. Estuve comprobando que había salido este año el Octopath. Lo que pasa es que salió muy a principios. Sí. Es que yo de lo que salió... O sea, me preguntas. Esta cosa salió a principios de 2023 y yo... Pues vale, te lo comprobo. Mírame luego lo a Wikipedia. Pero si tú lo dices, Cari... Totalmente, total. O sea... No, no, qué fuerte, tío. Qué fuerte. Maravilloso. Bueno. Fantástico. Bueno, ¿qué lee? Te toca. Categoría. La categoría que voy a hacer hablando de... ¡Hostias! Que este juego salió este año es un... Hostias, este juego salió este año. Para saber cuándo coño lo toco. Que es el Goti a mejor juego que ha salido este año que no ha tocado por los putos RPGs de 500 horas. Ahí estoy yo. Un saludo, un saludo para el Bardus. Los nominados son... Persona 3 Portable. Que lo he tenido que comprobar. Ha salido este año en PC el 20... Encima el fucking 20 de enero. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad de jugarlo. Bemba. The Cosmic Wheel Sisterhood. Y Steam World Build. Hostia, es verdad que se salía... ¿Qué se ha salido ahora? Ha salido ahora en diciembre. O sea, me acuerdo... La demo me ha quedado sorbida. Vamos a tener deberes de 2023 hasta 2033. Sí, sí. Demasiado juegos. Si solo fuesen deberes de 2000... Tengo deberes de 2018. O sea, el teacher... Yo el Warboot ya me rendió con el Warboot. Teacher, yo ya no puedo más. No puedo tirar más del carro. Teacher, no puedo más. Y el ganador es el único juego de aquí que tiene un video del Giovanni Vásquez. Que es The Cosmic Wheel Sisterhood. Cosmic Wheel Sisterhood. Dios. The Construct Team. Sí. Te construye la realidad. Qué bonito juego. Me encantó. Tío, ese video... Lo volví a buscar el otro día. Es el puto video que te puedes poner cuando estás de bajona. Que son los 30 mejores segundos de tu... O sea... Buah. Qué puta maravilla. Dios me encanta. Es que me hace tanta gracia. Me hace tanta gracia. Un besito. Un besito a la gente de Construct Team. Y a Giovanni. 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 Me encanta. Yo me voy a dejar para el final porque me parece un poco feo ponerme a mí. Así que, Pauler, te toca a ti. Ahora. Vale. A ver qué tontería ha escrito que no me acuerdo ya. Ah, sí. Yo lo voy a decir en orden que si no luego me lío y me lo salto. Vale. Empezamos con mejor power up en un juego de plataformas. Y tenemos el doble salto, la invencibilidad, mejorar proyectiles y convertirse en elefante por algún motivo. Y yo no sé cuál elegiríais vosotras. El doble salto. El poder colgarme de la tela de una araña. ¿Poder colgarme de la tela de una araña? Vale. O sea, de como porque al ser un elefante pues me balanceo sobre la tela de una araña. ¡Hostia! ¿Sabes? Con el spinner en la cara, en plan, espérate, estoy procesando. Sé que aquí hay un chiste. No lo encuentro. Yo estaba en plan de, mi cerebro estaba, lo he pillado y al mismo tiempo de, no, no ha sido, no ha sido eso, no ha sido eso, no ha sido eso. Sí, sí, no. No ha sido la realidad. Estaba pensando, ¿de qué juego de plataformas se está hablando? ¿Alguna obra? ¿Alguna obra? A ver, para dar con cara el doble salto. ¿Para qué le gana el elefante balanceándose en la esta de una araña? ¿Y tú, Meren, cuál dirías? Eh, yo mejoro el proyectiles porque yo creo que es de lo primero que hago siempre cuando tengo el elefante digo, quiero hacer más pupa. Pauler, da igual lo que quieras, tienes que votar Invencibilidad para hacer un cuadruple empate. Pues, vale. Voto Invencibilidad porque así concluimos que todos los power-ups son hermosos. Este es el espíritu de la vida. Es que no entendéis la magia del doble salto. El salto de saltar y en el aire. ¿Y por qué saltar? ¿Y por qué saltar? También tengo que decir que el power-up de convertirte en elefante del Mario Wonder, que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido más allá de ser gracioso porque narrativamente no tiene ningún sentido. O sea, es como podría convertirse en un elefante como podría convertirse en, no sé, en una cucha, ¿sabes? Yo sí. Me parece súper gracioso. Me encanta. Me encanta. Qué maravilla. Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Cuádruple empate, venga, fiesta, vamos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Los patreons de todo el game. Ahora es hora de que el público nos ponga comentarios y nos diga cuál es su power-up favorito de los juegos de plataformas. Un besito para nuestros patreons, ¿vale? Esa puya va con amor. No, de mi parte le diría con amor. Ya lo sabéis. Hay puya, punto. Ay, por favor. Bueno, a ver, yo que tengo. Ay, sí, espera. Este año tengo que decir, han salido muchos juegos de gente muy bien vestida. Pero han salido juegos en los que encima puedes vestir a tu personaje. Entonces, es en plan, da igual que tengas que salvar al mundo, que esté ocurriendo una catástrofe de proporciones épicas detrás de ti. Tú, si no vas con tu ropita, no puedes funcionar. Entonces, esta categoría es el personaje mejor vestido. Los nominados son Link de Tears of the Kingdom. Un besito para ti, Virrey. Kiryu de Laika Dragon Gaiden. Y Ryo Masakamoto de Laika Dragon Isshin. Y el ganador. Me encanta que el ganador va a ser un yakuza. Seguro. Como tiene que ser. 50-50. Antes de decir quién ha ganado, Ryo Masakamoto, ¿quién es exactamente? Kiryu. El Kiryu del siglo de los Samurai. Ah. Del siglo I. ¿A quién no le va a gustar? Un Kiryu romano de siglo I. No es lo primero. No es lo primero. Y el ganador es, por apabullante mayoría, Kiryu de Laika Dragon Gaiden. Pero gana por una cosa que le hace distinguible de los demás. Se puede poner un traje de leopardo, puede ponerse las cejitas hacia arriba y eres capaz de imaginarte la frase de estoy hecho un puto, vámonos. Me encanta. O sea. Pero escúchame, yo en estos premios veo un flow claro y es que Link sobra muchísimo. O sea, aquí tendrías que haber puesto Kiryu de Yakuza 0, Kiryu de Laika Dragon y el Kiryu antiguos. Y el Kiryu antiguo y Majima porque es guapo también, sí. Y Majima, sí. También es que a Link me gustaba el otro, es verdad que las estas del, 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 del Tears of the Kingdom me gustaba mucho vestirlo. O sea, yo le ponía el este y digo, ay, voy a teñirle, ay, voy a teñirle ahora la ropa del este para ponerse la morada y así voy de arándano. Bueno, entonces pues todo al final la mitad de la ropa que tenía de Link en el Tears of the Kingdom es morada. Entonces tú ves al niño yendo a pegarse ahí al final y le ves de morado en vez de con ellos en plan de, ¿qué haces? O con la, o con la calavera o con la cabeza gigante. Entonces pues bueno. Tengo que decir que ganó muchos puntos el Tears of the Kingdom por una razón. Porque te podías poner al muñeco cabezón del, entonces pues yo dije, el inimigo. No necesitas el amibo, está en game la ropita, eso me encanta. Además las misiones de encontrar ropitas son súper divertidas. Son divertidísimas. Así que eso está muy bien, Link tiene un armario, Link para este juego le han puesto un armario de puta, más del todo hay que decirlo. Entonces, espera, me estás diciendo que Link le pones una cabeza y es el tú Link. Sí, es el Link chiquito este. Sí, hay un gorro que es una cabeza. Entonces, ¿existen los gigantes y cabezudos en Hyrule? ¿Es posible? Es canon, es canon. Hyrule es Castilla. En Valencia también se celebran, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Esta conversación creo que ya la hemos tenido de donde son los gigantes y cabezudos. ¿En serio? No sé si ha sido aquí o ha sido en unas roquetillas, pero yo juro que he tenido esta conversación. Yo no sé cuál es el origen, pero yo sé que en Mazo de Pueblos de la Comunidad Valenciana se celebran. Es que yo es que pensaba que eran un fenómeno global, porque a ver, son de Madrid, claro, es un fenómeno nacional. Entonces, todo lo que pasa en Madrid tiene que pasar en toda España, es así. No, ahora fuera coñas, a mí me pasa una cosa que es como que es algo que yo doy por sentado, que es de toda España, y al final es como de, no, Darkor, es solamente en tu pueblo. Por pueblo es Alcalá de Henares. ¿Te imaginas que ahora solo se celebra en la Comunidad Valenciana y en Alcalá de Henares? No, no, no. Son una tradición popular celebrada en muchas fiestas locales de Europa Occidental y América Latina. ¿Qué matan de Europa? Toca que los cojones. Es que, si vas a la página de Wikipedia, la primera foto que hay son los gigantes y cabezudos de Alcalá. ¿Por qué sois? Porque igual haréis un patrimonio o alguna historia así. Es posible. Tienen su historia, sobre todo es porque son del Quijote también. Ah. Entonces, yo creo que ahí también tiran. Por cierto, Darkor, tengo que decir que mi padre estuvo hace poco en Alcalá de Henares y no lo conocía y vino encantado. Sí, pero es muy bonito. El centro histórico más bonito. Estaba encantado el hombre. Sí, no, no, no. Yo le tengo mucha tierra y Alcalá, pero es de haber vivido muchos años ahí. Claro, al final es, cuando ya me he ido de ahí y de otros sitios, es como de, pues lo mismo, es bonito el sitio. Para mí es como algo muy cotidiano y como que un poco derradado porque solamente es Cervantes, Cervantes, Cervantes y hay como un montón de cosas por ahí. El corral de comedias. El corral de comedias, que es uno de los más antiguos de Europa, creo. Mínimo de España, sí. No es el más antiguo. El más antiguo creo que está en Castilla-La Mancha. ¿Almagro puede ser? Sí, el de Almagro creo que es, pero el de Alcalá creo que es de 1435 o algo así. Qué guay. Y tiene como un mogollón de cosas, sitios muy bonitos, pero es... Esta en la que se publicita y se enseña siempre es Cervantes y es como eso. Ok, estuvo aquí unos... No sé si lleva a estar un año viviendo. Ok. Ya. Madre mía. Qué fort, qué fort. Bueno, después de este interludio musical por el que hemos descubierto que en Hyrule es totalmente canon los gigantes y cabezudos. ¿Cuándo son las fiestas? Pues no lo sé, porque como están de invasión en invasión, no hay calendario turístico para verlo. Así que Darkor, como no tenemos posibilidad de irnos a ver los gigantes y cabezudos de Hyrule, ¿qué premio vas a presentar ahora? Pues voy a ir a... Botmax es más sexy en un juego. ¡Buah! Está Nail Newborn por Astarion en Baldur's Gate 3. Este es muy divertido porque yo lo que sé de Baldur's Gate 3, del Baldur's, es la información descontextualizada que me pasan, ¿eh? Y que pasan estas de vez en cuando de, mira qué gente más guapa. Y entonces a mí Astarion me hace mucha gracia porque veo los clips descontextualizados. Y claro, como Astarion es un poquito genocida, pues ¿para qué queremos más? 100% un rollo. Está Ralph Inneson por Final Fantasy XVI porque es un señor con voz muy cascada de fumar. Que yo espero que sea su voz natural y no la haya tenido que forzar porque sus pobres puertas vocales se habrán acabado mal. Darín De Paul por Ardyn en Final Fantasy XI porque aquí ya había demasiada actualidad. Y es porque me hace mucha gracia el actor de voz que es Ben Star por Flight en Final Fantasy XVI. Yo de Ben Star llevaré en mi corazón el momento que alguien hizo un incorrect quote del Final Fantasy XV y puso una imagen del Clive con cara de sufrir, es decir, cualquier fotograma del juego, diciendo de no entendéis el pesar que me ocasiona tener estos pectorales que no pasan por lugares estrechos. Y el Ben Star cogió la frase y la leyó. Y es muy divertido porque como que se mantiene serio y ya en el último mitosegundo de vídeo cuando está cortando empieza a descojonar. Se me ha dado la risa. Y además es por visto un señor un poco mamarracho. Me encanta. Aprobamos. Nos gustan los señores mamarrachos. Entonces el premio se lo lleva Ralph Inneson porque sí, es absurdo la cantidad de gente hermosa que hay en Final Fantasy XVI. Es muy absurdo. Estupendo. Es muy absurdo y tiene voz cascada que es algo complicado de ver. Estábamos viendo Poker Face en versión original y era muy divertido la voz que tiene de estar muriéndose la actriz. Pero es su voz natural. Es un poco como la de... Tiene voz de morirse todo el rato. Sí, es el mismo tipo de voz que tiene... Ay, ahora no me sé. Ay. De Roy en Ted Lasso. Sí. Literal, o sea... Todo el rato hablando así. Sí, sí, que es en plan de... Está ronco, pero es como de... Es peor que sea tu voz natural y no la estés forzando porque es que si no te vas a morir. Sí, y Stephanie Beatriz también, la de Brooklyn Nine-Nine que está hablando todo el rato así. Y en realidad luego tiene una voz así así, súper cantarina, súper cuqui. Sí, de esa señora se le tiene que cansar la voz un montón, ¿eh? Estar poniendo una voz todo el rato. Ay, Dios mío. Ted Lasso. Me la volvería a ver otra vez a pesar de que el final... En fin, no pasa nada, podemos seguir con lo nuestro. Debería hacer un podcast sobre cosas con las que no estoy de acuerdo en series que estoy viendo en estos años. Por quejarme un poco. Me faltan sitios donde quejarme. Puedes hacer one shots. Empezar un podcast de un solo episodio muchas veces. Y entonces hablar solo de lo que te apetece en ese momento cada vez. Y ya está. El podcast de la hiperficación. Efectivamente. Hostia, pues no sería mala idea esa, ¿eh? Piénsatelo, piénsalo. Hostia, está bien pensado eso, Darkor. Eso es una idea de mercado, ¿eh? Eso es una idea de mercado. Sí, 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 sí. Bueno, Kelly. Vale. Vamos a ver. ¿Qué os doy ahora? Hemos hablado de gentes. Hemos hablado de voces. Yo os voy a hablar de cuerpos. Parece esto muy profundo. Pero no os voy a hablar de cuerpos cualquiera. Os voy a hablar de cuerpos peludos. Os voy a hablar del moti al mejor osete. Pensaba que iba a ser el mejor furry. Pero bueno, está ahí. ¡Casi! Los nominados son Ursaín de Pokémon. El oso lechuza madre del Baldur's Gate 3. El oso lechuza hijo del Baldur's Gate 3. Que es no solo el hijo de la lechuza madre. Está mi hijo mío. Y Halsing el Druida de Baldur's Gate 3. Fantástico. Y el ganador es Baldur's Gate 3. El ganador son los burros. Que no te engañen. El color es Baldur's Gate 3. Qué bonito. Magnífico. Me ha gustado mucho porque es como el de Meren. O sea, Ursaín de Pokémon es como... Y Steven. ¡Esteven! No le voy a poner a mi propio personaje convirtiéndose en oso porque también es druida. ¡Holí, qué ley! Y es que Ursaín es un clásico. O sea, nunca nos falta. Nunca nos falta. Nunca nos falta. El señor siempre me da... Está muy bien que salga. Está muy bien porque nos tenemos que acordar de los clásicos. Que nunca se vayan. Y iba a decir alguna cosa más, pero se me ha olvidado. Ah, sí. Que por qué... Una cosa que siempre me cuesta en los osos es... ¿Por qué si tienen forma de amigo no me puedo acercar a ellos? Porque al parecer si me acerco a un oso, me muero. Ya, es la misma pregunta que me hago yo cuando veo cosmética con pinta de dulce. ¡No se come! ¿Ves? ¿Ves? Yo también me pregunto lo mismo. Es una duda con la que hay que saber vivir. La vida es tan difícil. Es tan ligado. Darko, ya hemos tenido muchas veces esta conversación de qué bien huele este gel de piña. Yo no... No, no, no. Si lo peor es que yo no huelo. Pero aún así tiene buen aspecto. ¿Y es de chocolate? ¿Por qué no me puedo comer el gel de bar? Yo os digo que el tema de chocolate del Dash no se ve a chocolate. Por un tema. Darko, ¿no has visto? ¿No te han salido nunca TikToks de Slimes? Es que no tengo TikTok. Ah, vale. Bien, estás a salvo. No entres. No entres. No entres. No entres. Mi capacidad de ver un vídeo de más de 5 segundos me mantiene a salvo. No os preocupéis. Vale. Menos mal. Muy bien. Menos mal. No sé, iba a decir algo, pero se me ha ido. Pero muy bien, me parece muy bien. O sea, no me parece bien que os comáis los cosméticos. Eso no me parece bien, porque no quiero que os muráis. Pero empatizo con la sensación. No comerse los cosméticos. Ah, sí, sí. Ya me acuerdo que iba a decir. Es que iba a hacer un actually. Cuando has dicho lo de que los osos tienen pinta de amigo, pero son enemigos. Actually. Los osos panda tienen pinta de amigos y son amigos. Y son imbéciles. Pero como consecuencia son un animal que no debería estar vivo. Es que son muy tontos. Porque tienen cuerpo de carnívoro, pero son herbívoros y encima solo comen una unidad de especie de planta. Entonces es como, ¿por qué estás vivo? Y creo que la respuesta es básicamente porque las personas nos gustan y nos hemos empeñado en que sigan vivos. Pero ese animal no debería existir. Y ya está. Ese animal, si seguimos las leyes de la naturaleza, ese animal no. Es que tiene un cuerpo demasiado grande y fuerte para la cantidad de planta que tiene que ingerir. Entonces es como absurdo. Sí, es muy absurdo. Bueno, ya está. ¿Por qué eres así, oso panda? ¿Por qué eres así? Ya, qué lindos. Qué monos son. Ay, por favor. ¿Qué más? Ay, sí, Pabuler te toca. Claro, iba a decir yo, pero no, le toca a Pabuler. ¿Te toca a mí? Vale. Sí, sí, sí. Este es totalmente random y no tiene nada que ver con 2020. Bueno, sí tiene que ver con 2023 porque sale un juego que he jugado en 2023, pero que no es de 2023. Pero da igual. Y el premio es Mejor narrativa en varios volúmenes que hace que te cuestiones tu cordura. Y tenemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, En busca del tiempo perdido de Proust, La Biblia de Dios y Higurashi When They Cry de Ryukishi 07. Buenos títulos, buenos títulos, buenos títulos. Y el ganador es claramente Higurashi When They Cry, porque donde hayamos japonés otaku que se quite Dios, o sea, quiero decirte una cosa. Literalmente. Es que este señor, o sea, es que ríete tú de En busca del tiempo perdido, que creo que tiene como 3.000 y pico páginas entre sus 7 volúmenes, ¿vale? Yo creo que Higurashi es más largo, no es, coñas. ¡Puta madre! Bueno, y Umineko es todavía más largo, ¿eh? Pero Umineko, como no lo jugó en 2023, pues no entran los premios, lo siento mucho. ¡Qué fuerte! Espera, ¿me estás diciendo que el tiempo perdido son solamente 3.000 páginas en total? Aparentemente sí. Me parece una mierda, yo pensaba que eran muchas más. ¡Una mierda! Yo también. Los señores se llaman muchas. Son bastantes. Sí, sí, no, a ver. Sí, son bastantes. Soy la de las personas que se leyó un libro de 200 páginas en 3 horas. Ahora mismo mis estándares están un poco... ¡Qué fuerte! Había capítulos que eran de 4 líneas, ¿vale? Un poco en mi defensa. Pero lees el doble de rápido que yo, porque yo tengo que comprobar que tardo una hora en leerme 50 páginas. Aprox. No, yo tengo que entrar en modo cocaín humano. Por ejemplo, el tercero del Rats me lo releí en un día. ¡Qué guay! ¡Joder! ¡Madre mía! Luego, ¿por qué me voy a coger...? ¿Por qué me estoy releyendo Gideon en audiolibro? Porque es que no puedo ir a más... Yo hay un límite que es la velocidad del dispositivo, de no puedo ponerlo a más de por dos. Entonces, como que lo leo más lento, entonces me entero un poco más de las cosas. De hecho, me voy a poner con harru porque me he quedado sin ficciones sonoras, no tengo podcast. Estoy en crisis. Madre mía, es el momento de empezar con los podcast de crímenes de alcohol. No. No, de hecho he pedido recomendaciones de podcast y he puesto True Crime, no ni cosas de pochas. No, hombre, no, yo te puedo recomendar porque es Eurovisión. De Eurovisión. Es que escuchamos cosas que he dicho. Me interesaría porque me parece fascinante todo lo que hay detrás de Eurovisión. Ahí, o sea, no son tanto de Eurovisión per se, son de la gente de Croquetilla, los he escuchado, son podcasts que son... Que salen a relación de, no son a lo mejor de festivales, pero a lo mejor de artistas que han ido o de países que han participado. Que eso es tan... Pero eso, aparte. Está interesante. Mi otra condición es que tienen que estar en castellano. Sí, son en castellano. Ah, vale, pues luego pasame de droga, por favor. Yes. Vale. A mí últimamente, no sé si te gusta, pero a mí de análisis de videojuegos y tal, me gusta bastante el podcast de Adrián Suárez, 9 bits. Que analiza, hace monográficos. Y a mí me entro tiene mucho. Es un problema. He descubierto que no lo empecé a oír, pero me resulta muy chapa. Es decir, lo hace bien, lo cuenta bien, lo cuenta con entusiasmo, pero mi cerebro cortocircuita tanto tiempo oír hablar a un señor, dar la chapa. Ya, ya, lo entiendo. A mí es que me lo pongo mientras cocino y tal. Si el tema me interesa y va contando cosas, me puse uno del lore de Bloodborne, que me gustó un montón. Pero ya, claro, a mí me pasa lo contrario. A mí me cortocircuita cuando escucho podcast de Tertulia. Porque es como, que es un poco, ya sé que es un poco contradictorio porque es lo que hacemos nosotros. Sí. Pero cuando me pongo podcast de Tertulia es un poco como, Dios mío, por favor, hablad de una cosa. No estáis cambiando de tema todo el rato, no puedo más. Entonces me pasa lo contrario. Me gusta cuando hay una voz hablando de una cosa. Y por eso me gusta también el True Crime. Porque es una voz hablando de una cosa, como contando tu historia. Yo creo que tiene que ver también con la duración. Porque creo que estos eran mínimamente largos. Son larguitos. Claro, entonces, yo creo que es como que mi cerebro ahí empieza... Es como, quiero cambiar ya, tal. Sí, es eso de no es culpa de la persona, es culpa mía. Nada, sí, pero que... No eres tú, soy yo. El tema de los podcast es que es encontrar uno que resuene con tu manera de pensar y de tal. Porque no es solo que te interese. Es también que puedas mantenerte escuchándolo. Que eso es curioso, pero no tal. Porque yo, por ejemplo, los de esta gente, Anait y todo esto, me los pongo y me interesa. Pero no consigo mantener en plan... Cuando acabo un programa es como, me apetece ponerme otro, ¿sabes? No me pasa. En cambio, con otros podcasts sí. Y no sé la razón realmente. Yo creo que es por eso. Porque me gusta que me hablen de un tema muy centrado en ese tema y muy condensado y muy a fondo. Una cosa muy a fondo. En vez de muchos temas así de manera random, ¿sabes? Un besito para Clara Tiscar. Un besito. Que somos fans tuyas. Siempre. Siempre. Qué maravilla de criminopatía. Tiscar no aunque pierda. Es claro, exacto. Ahora están cubriendo de Ted Bundy. Sí. Que yo no sé si te vas a escuchar esto, pero venga, va, me lo pones. Le puso, dice, dice, además al principio, el primer capítulo, dice, dice, este caso me ha puesto de muy mala leche. Y yo, no me extraña, no me extraña. A mí en general los true crimes de asesinos en serie no me gustan porque no tienen sorpresa. En plan, ya sé lo que va a pasar. Este señor mató a mucha gente. Y encima son muy crueles, muy horribles. Entonces no me suelen gustar. Todo mal. Todo mal. Ah, sí, me toca a mí, coño. Es verdad, es verdad. Vale, yo voy a elegir ahora. Como este año he vuelto a terapia y entré por la puerta grande y tengo que decir una cosa. Creo que llega a traumatizar a mi terapeuta. Porque un día saqué, me estuve en sesión con ella de las primeras veces y dijo, vamos a abrir el saco de mierda. Y yo, ¿estás segura? Y se repitió luego un poco de abrir el saco de mierda. Así que he dedicado esta categoría a mi recuperación y a los personajes que desde luego necesitan un puto psicólogo y que han acumulado papeletas este año para ir a terapia. Y los nominados son Zelda de Tears of the Kingdom, Goro Majima de Yakuza 0 y King Kitsurage de Disco Elysium. El mejor personaje del mundo. Madre mía, no sé cuál elegir. Yo tengo mi ganador. Yo tengo aquí mi ganador. Que se lo quiero dar a Goro. Goro, por favor, te pago la terapia, psiquiatra, lo que te haga falta. Pero por favor, ve a terapia. Pero si fuera terapia después de Yakuza 0, no tendríamos al Majima del resto del juego. Es verdad, pero el pobre necesita un poco de terapia para gestionar ciertas cosas. Porque le pasan muchas y muy malas en ese juego. Así que, amigo, te pagamos la terapia. Las todas gamers te pagan la terapia. Así que, Goro, un besito. Ahí, para ti. Guapo, te queremos. Darkor, venga, más cosas. Uy, me toca ya otra vez. Te toca, te toca. Vale. Ahora vamos a... Para este juego tengo una PlayStation 5. Eso es. El Horizon Forbidden West. Ajá. Claro. El Final Fantasy XVI. Ajá. Correcto. El Marvel's Spider-Man 2. Ajá. Y el Dark Chronicle. Un juego que lo he lanzado originalmente para PlayStation 2. Claramente el Dark Chronicle. Por supuesto que sí. Es que no hay nada más gracioso que jugar un juego de 2002 en una consola que podría moverte ahí, no sé. Un telescopio de la NASA, por ejemplo. Las pantallas de carga, las mismitas que tienen ahora los PS5. Bueno, a ver, eso es calidad de vida, ¿eh? Eso es calidad de vida. Sí, sí. Qué guay. Depende de cómo lo veas. Porque yo ya me había acostumbrado a irme a merendar mientras me cargaba el Final Fantasy XV. Claro. Hacías vida en esas pantallas de sueldo. A ver. Entonces algo de repente es como de estoy jugando de así y voy a mirar el móvil y es que no me da tiempo ni a mirar el móvil. Sí, además tengo que decir que eso es en calidad de vida, sí, pero... ¿A qué precio? Exacto, claro. Porque en el Odyssey, yo cuando jugaba al Odyssey, en la PS4, con las pantallas de carga que te duraban a lo mejor 5 minutos, 10 minutos, te daba tiempo a ir a echar el pis, a cogerte algo de merendar y sentarte tranquilamente y mover a Cassandra por la pantalla de carga como si fueses gilipollas. Pero claro. Y ahora ya no. Otra cosa que hemos perdido con las pantallas de carga es en el Marvel Spider-Man 2. Sí, lo de de repente coger un punto del mapa y decirte quiero viajar aquí, ni punto de viaje rápido, ni ostias, voy al punto que me apetezca de todo el mapa del Spider-Man. Y aparece inmediatamente, nos ha privado de más escenas del metro de Spider-Man. Eso sí que es pérdida, tío. Es que hay veces que las pantallas de carga, si están bien hechas, aportan. Aportan a un juego, si le sacan un juguito. Sí. Había ahí, tenía ahí su mandanga, tío. F en el chat. ¿Es en el Symphony of the Night en el que las pantallas de carga te puedes mover? Sí. De hecho, en el Symphony of the Night la pantalla de carga es un pasillo. El cambio entre zona es un pasillo en el que no suena ni música ni nada y tú puedes mover a Alucard, para arriba y para abajo, saltar, correr, tal, no sé qué, y cambias de pantalla y es la puta mejor cosa. Yo creo que es la mejor pantalla, la pantalla de carga mejor disimulada de la historia de los videojuegos. Es que está muy bien hecho eso, ¿eh? Lo vi hace poco en un vídeo de algo. No me acuerdo. ¿El Humbergay ese? Probablemente. No, no, no. ¿Ha hecho cosas de Symphony of the Night? No, no, no. Pero lo usaba como ejemplo de algo. Creo que era en el vídeo de Bloodborne. Ah, puede ser. Y lo usaba como ejemplo de pantalla de carga bien hecha. Pero no sé si era el de Bloodborne. Pero seguro que era uno de esos, sí. ¿O el de Bloodborne o el de... Ah, ¿cómo se llama? Humankind... Ah, ¿cómo es este juego? Que es medio humano con implante. Ese no lo he visto. Deus Ex. Deus Ex. Ese vídeo no lo he visto. Entonces, ese no es. No, vale. Pues por ahí. Deus. Meus Deus. Meus Deus. Meus Deus. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Te toca, Kelle. Te toca. Vale. Yo voy a hablar de cómo... No os habéis dado cuenta, si escucháis un poco este podcast, que cuando un cojo tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue. La tonta, en este caso, soy yo. Y con esto quiero presentar el God Moti al mejor juego que me agarra de las solapas. En el que los nominados son Vampire Survivors, Baldur's Gate 3, Slayer Spire, Loop Hero e Immortality. Immortality. ¿Pero Immortality ya lo habías jugado y lo estás volviendo a jugar? No, es un juego en el que vuelvo a pensar en él. Ah, vale, vale, ya. Lo jugué en Semana Santa y es como... O sea, lo que es el juego en sí, no es tanto de rejugarlo como nosotros tres, pero es que estoy en la tranquilidad de mi vida y de repente digo, qué guapo es Immortality. Es una chulada, la verdad. Qué guapo este juego. Qué guapo, ¿no? Está muy guay. Qué bien actuado está, ¿no? Qué guapo. Qué guapo. Y, o sea, y por eso, o sea, necesito poco para hacerme así. Y en el Slayer Spire, pues, cometí el error de metérmelo a la tablet. Y aquí, ¿quién va a ganar? Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. A ver, cuando sacó otro, pa. Era un truco, era el Dio todo el rato. El Vampire Survivors todo el rato. Loop Hero. Solamente puede ser Loop Hero. Es Loop Hero porque me sacó el puto platino. ¡Wow! ¡Ya! Vaya viciada, chaval. Me sacó el platino. ¡Olé! El premio con más sorpresas. Esto te lo tienes que poner en el currículum, ¿qué lees? Otras actividades. El latino de Loop Hero, 300 horas. Vaya logro ese, ¿eh? 300 horas, tío. ¿Logro o deslogro? Como lo queráis ver. Madre mía, Loop Hero, chaval. Sí, Loop Hero. ¿Cuántas horas llevas en total a Loop Hero? 320 o por ahí. Bien, bien. Número aceptable de horas, quiero decir. Y un momentito político de cagarme en... Cagarte en qué, que no he escuchado. Me quiero cagar en toda la peña que ha decidido que Rusia se tiene que volver a cerrar de nuevo al mundo. Porque May I remember you que Loop Hero son rusos. Sí. Vale, 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 vale. Es que todos los juegos interesantes de los últimos años... A ver, todos no, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero que todos los juegos así que tienen un punchazo de decir, esto es una cosa muy loca y muy nueva, vienen de Europa del Este, tío. Es que... 365 horas al Loop Hero. Son horas, ¿eh, Kele? Son horas. Gracias por decirme lo son horas, pero eso... Que encima estaban con un DLC a las puertas para traer más cosas y... Desgraciadamente. De hecho, lo último que hicieron fue decir de... Os dejamos aquí el enlace para que os bajéis el juego total. No lo podéis comprar y darnos dinero. Así que para que os metáis a cualquier sitio a piratear... Ya. Os vamos la droga. De una edición, ¿no? Es muy heavy eso. Pero han cerrado, o sea, ¿por qué? O sea, no, no, no. No sé si el estudio ha chapado. Yo sé que cuando empezaron las sanciones por lo de la guerra de Utrán y a que bloquearon la compra de venta de juegos en Steam, bloquearon. Vale, vale, vale. Sí. No sé si han chafado for quarters porque llevan en silencio desde prácticamente 2020. Qué mierda, tío, de verdad. Qué asco. No podemos traer cosas bonitas. Pero Loop Hero, absolutamente perro. Loop Hero es la puta mejor cosa. De volver fijándose de nuevo en los juegos buenos. De volver tiene una mano, tío. Es como lo de la burna también. Que donde... O sea, es que tienen mucho ojo, cabrones. A madre que les parió. Pinche madre. Pinche madre, güey. Pinche madre. Bueno, Paula, ¿qué más tienes tú? ¿A quién más le quieres dar un premio? Vale, este es mi último título. Porque sí. Vale, y este premio va para la mejor carrera de ingeniería. Tenemos ingeniería agrónoma, por decir algo. Ingeniería informática. Ingeniería de caminos, canales y puentes. ¿Es puentes o es puertos? No, es puentes. Es puentes. Pero bueno, caminos, canales y puentes y puertos también. Porque aquí también. Seguro que una obra. Ya que te pones... Y la última es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y por supuesto gana The Legend of Zelda. Es mi primera escena. Si habéis hecho ingeniería de caminos, habéis perdido el tiempo. Deberíais estar jugando al Zelda. Yo quiero decir que me parece un premio muy bien dado. Porque es la única ingeniería válida. Es la única en la cual no sabes con un título siendo ingeniero. Totalmente. La solución... Zelda siempre nos daba la solución correcta, que es poner más ventiladores. Exacto. Poner más ventiladores. Exacto. O lo que pilles. Poner más cohetes. Ponerle un palo a las cosas. Yo literalmente resuelto muchos puzles añadiendo un palo a cosas. Ponerle un palo, tío. Sí. La cosa más española. ¿Cómo te has pasado este santuario, Meren? No preguntes. Le he puesto un palo. No preguntes. Para nada he puesto... Para nada le he pegado un palo al niño, a la espada y otro palo en el cohete. Es el juego en el que las personas con pensamiento lateral nos lo pasamos muy bien y desesperamos a todo el mundo que nos ve jugar. Sí. Hostia, en veras jugar a Dani, un besito a Dani, a mí me pone súper nerviosa porque es un señor caótico. O sea, mira, os voy a poner un ejemplo. Vale, yo soy caótica, pero soy caótica más en que no tengo paciencia, ¿vale? Es como, no quiero hacer este puzzle, quiero resolverlo, ¿sabes? En plan, pienso la solución más absurda y me sale y digo, vale, fluyamos. Pero es que Dani, por ejemplo, coge... ¿Sabéis la misión esta del principio de los glifos? La primera que te dan de los glifos que subes en un... Te dice, impa, súbete al globo. Y es como el tutorial de los globos y el tutorial de los glifos. Entonces te dice, súbete al globo y luego tírate en parabela y busca algo que te llame la atención en el glif. Pues coge Dani, se sube al globo, ve que hay un templo a lo lejos y dice, un templo y se tira... ¡Sí, soy! Deja la misión de los glifos a mis días y claro, yo estaba como mirándole de revojo, jugando a otra cosa, mirándole de revojo en plan, ah, iba a hacer la misión del glifo, qué guay, porque me gusta mucho. Pasan cinco minutos, le vuelvo a mirar y veo que está dentro de un templo y le digo, ¿has subido en el globo y te has tirado el globo a un templo? En vez de hacer la misión me dice, sí. Y hasta el cabo de cinco horas no volvió y porque se lo recordé yo. Y yo, sí, creo que hagas esa misión que me gusta mucho. No me escondo, ¿sabéis cuánto tiempo tardé en hacer esa misión de Impa? ¿Cuánto? A ver. Diez horas de juego. Pues Dani, Dani... Dan igual, de hecho tardó en llegar a la primera mazmorra un cojón, tenía ya como ocho corazones, no sé, tardó un montón en llegar y cuando llegó la activó y se fue otra vez. y dejo a Turelia y todo tirado en plan lol bye es muy gracioso porque yo juego totalmente distinto, yo soy muy de ve ahí y voy, y ahora ve ahí y voy yo no, yo veo y digo voy a una cosa y digo y digo por el camino digo coño otra cosa que brilla y a la cosa que brilla voy a otra y el objetivo de esa sesión era llegar al punto B pero sin querer estirar el punto H después de haber pasado por ZY griega WPS y me he dejado los demás por el camino totalmente, a mi me pasa eso pero me pasa cuando me dan una misión a la larga, si es como pasos muy concretos muy rápidos, es como mi cerebro está ahí engaged, en plan marcar las casillas, sabes pero si me dicen ve a aquel sitio que no sé que tal, entonces empiezo a ir y entonces me pasa eso un templo, un no sé qué y se me va de madre pero es que me hizo mucha hay como esta cosa que está aquí en medio me hizo mucha gracia lo de súbete al globo y tírate en parabela para mirar el glifo no me la suda, soy Manolo así soy esa es mi mentalidad jugando al Zelda me la suda, soy Manolo bueno, me la suda, soy Link me la suda, soy Link y sé cómo usarlo o no o no o no o no no sabemos no sabemos Darkor te toca ¿qué más tienes? me toca otra vez yes ah pues toca mejor juego de desconectar el cerebro uuuh ¿qué tenemos? el Coral Island que es mi actual juego de ranjitas de referencia Power Wars Simulator para sorpresa de absolutamente nadie sí el Immortal Fenyx Rising oh no esperaba esta aparición no, ni yo pero me he puesto a hacer la lista y ha sido como mira le dediqué horas y el Final Fantasy 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 ¿cómo se pronuncia eso? hay un competidor bien fuerte ahí falta Good Pizza Great Pizza ya es que tengo que empezar a jugar y ya hablamos el año que viene vale pues va a ser Power Wars Simulator porque el vicio está ahí y ya me tengo que me tengo que comprar los DLCs aunque ahora para navidad se han prometido una actualización gratuita no me extraña nada que sea este juego no hay no no tengo dudas el Immortal Fenyx Rising es ahí un duro competidor porque no deja de ser un un limpia iconos del mapa de Ubisoft pero es muy bonito y es bastante gracioso lo que pasa es que bueno Zeus y Prometido no hablan tanto como podrían mientras caminas pues ya no me interesa pero cuando hablan es muy divertido hostia que bueno tío me encanta me encanta Kelle me toca a mi cuando le toca a mi cuando le toca a Vale yo querría cerrar con hablando de que hay juegos que me pillan por las olapas hay juegos que no toco por los putos RPGs tengo el moti de mejor que ganas tengo de continuar con esta saga continuación de de juegos de te tocaré algún día que ganas tengo de hacerlo pero ya es una continuación de algo en los nominados son Blasphemous 2 Legend of Heroes Trails in the Sky 3rd chapter Detective 3 Pathfinder Wrath of the Retreats no podría ser más ecléctica esta lista es súper gracioso que me gusta así me encanta y es tan que esta lista para qué para qué solo un género todos exacto para todos los géneros todos los géneros y yo creo que en mi corazón va a ganar el que de verdad me puedo jugar en una tarde Frog Detective la única opción valida también la única opción correcto es que eso da muchos puntos la verdad eres una rana eres detective tienes rollazo tú lo llevas de calle ¿para qué quieres más? ¿para qué queremos más? correcto con lo que molan las ranas que bueno el Frog Detective así se hace en la lista denominados Geoff Kelly sin decir nada a propósito en fin vale no vale vamos a hablar de romances me parece bien vamos a hablar de romances vamos a hablar de ligar de ligar porque ha salido el juego del año básicamente en el que puedes ligar un huevo pero también hay duros competidores de juegos en los que puedes comer mierda de no comerte ni un rosco es que no sé decir la frase con dobles negativas ya es un poco algo vale yo tengo una duda cuando has hablado de puedes ligar un huevo estamos hablando de un huevo literalmente alguien que se transforme en huevo puedes ligar mucho estamos hablando de una cuantificación pues si no Valdors Gate 3 me parece un marido a tener en cuenta exacto pero pues Valdors Gate 3 te pueden rechazar de varias y múltiples si tú vas a por uno y tú puedes salir muy mal si estuviéramos hablando de Dragon Age literalmente estaríamos hablando de ligarte un huevo también sí en el Inquisition sí ahí habría un huevo bueno sí un huevo ahí hay un huevo iba a decir que un besito para el huevo pero a lo mejor no hay besito para el huevo así que los nominados a mejor juego de no comerse ni un rosco son Monster Prompt 3 Monster Road Trip Valdors Gate 3 Fallout 4 y The Outer Worlds y clarificación The Outer Worlds está porque en este juego no puedes ligar y me parece muy mal ah vale yo digo el The Outer Worlds no me suena que tuviera no el The Outer Worlds no el The Outer Worlds sí sí The Outer Worlds sí sí eso y el premio se lo llevan el Monster Prompt 3 es exagerado para ligar en este juego es muy difícil bueno yo he jugado al 1 pero el 1 en el Prom también es difícil ligar pero aquí con el hija del viaje no sé aquí no sé cuántos aquí es chunguísimo ligar o sea y luego quiero darle una mención de honor a Falud 4 por joderme absolutamente todos los romances con todas las señoras por joder la tirada de cuando les iba a confesar mi amor eterno y es en plan pues nada esta señora estaba por lo visto muy unida a su marido del que Yari se acuerda del nombre y ahora ha encontrado el amor con otra señora en el yermo y no se pueden dar besitos vaya por dios así que el rol fue en el chat por F en el chat por Meren y Darkor te toca no porque he eliminado la categoría joder macho pues entonces ahora ya sabéis lo que era el motint el motint el motint motint era para mencionar Engarde básicamente y Final Fantasy 15 aprovechando que ha introducido la novela a castellano y me la he leído ya está sweet sweet vale entonces Meren creo que es la única persona que le queda me quedan dos categorías me quedan dos categorías dos venga vale hemos hablado de que le he hablado juegos que te agarran de las solapas de los que quieres jugar y tal y este es del juego del que eliges tú voluntariamente que te agarre de las solapas te ponga una cadena en el pie te diga te haga si pat pat en la cabeza no estamos romantizando los secuestros vale es premio al mejor pozo del que no salir y quemar en diferentes plataformas y los nominados son Vampire Survivors Stardew Valley Fallout 4 y Fallout 76 es que me encanta lo de diferentes plataformas Stardew Valley el ganador es es Stardew Valley porque le he vuelto a echar casi 100 horas en la Switch dilo no he jugado ninguno pero es que por lo que sé de los juegos que hay aquí es que es Stardew Valley es decir no conozco a nadie que no haya jugado que haya jugado Stardew Valley y no le haya echado millones de horas o sea es muy heavy somos sí somos es que el problema es que el juego coge te agarra de las solapas y no te deja salir entonces pues así no se puede existir en estas condiciones materiales tú dices tú venga un día más en la granja y al final es una semana más tienes te acabas de hacer rica vendiendo arándanos te acabas de comprar un cerdo para que te haga trufitas para que te encuentre trufitas por la granja y estás ligando con Abigail Imperio de la trufa me gusta muchísimo me gusta muchísimo que hacerte rico implique ser capaz de comprarte un cerdo es como ahora que soy rica por fin la ganadería la ganadería es cara hostia que si es cara y el puto hacer tienes que mejorar el listable tienes que no sé cuántos también también tengo que decir que esta partida es en preparación a la actualización 1.6 al 1.6 cuando llegue eso cuando llegue entonces yo ya vendré preparado o sea ya entraré ya en plan a tope vale y este último es el juego de juego de exaltar la amistad o no mucho vale porque aquí somos todos de muy compañeros jajaja pero en los streamings de todas gamers a veces nos ha pasado que el tema de llevarse bien a veces hay roces roces sanos pero roces al fin y al cabo entonces vamos a dar el premio a mejor juego de gestionar amistades o incluso perderlas y los nominados son el Party Animals Sea of Thieves Fall Guys y Fortnite porque para el Fortnite se jugó en este canal y Alistair y yo tenemos que decir que partimos la pana la verdad muy bien muy bien no se nos dio mal no se nos dio mal esto aquí falta el Overcooked ya no es que el Overcooked me da ansiedad así que el Overcooked es el mejor juego para perder amistades y la cabeza amistades pareja familia lo que quieras divorcios te lo gestiona no sabes cómo divorciarte y tal échate un Overcooked te compras Twitter te compras le acaban de caer las gafitas estas se la das a Darkor en la cara madre mía Darkor bueno y el ganador indiscutible en esta categoría es el Party Animals por una sencilla razón por una sencilla razón el Team Andalucía no se puede juntar otra vez el Team Andalucía tiene prohibido juntarse no podemos poner juntos juntas a Azka a Cris y a Raquel no pueden el debe de ser o el himno de Andalucía o la bandera o algo que le está superpoderes y es imposible o sea si te enfrentas a ellas no no se puede ganar no se puede ganar así que eso un besito y yo tengo que decir que que la alianza maño gallega de Noainé también es una dura competición eh joder macho Darkor tenemos que practicar alianza pero es que no puede practicar es todo de yo sigo yo jugué y llevaba dos horas y era en plan de si van a saber muy bien que estoy haciendo aquí alianza madrileño riojana y ya está no hay más salida no hay más salida que esa no hay más ay pues nada aquí se han acabado a los motis chicas un aplauso bravo un aplauso bravo no hay merley tan guapo como se entregan los 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 game awards y tal pero bueno cuando nos des dinero lo haremos de mientras es una pena que crees que no coja los putos aplausos de mi vida es que no puedo evitar usarlos sé que no se graban pero es que es tan gracioso sí tenemos que hacer un un directo para que se capten en todo su esplendor correcto es verdad es verdad ya va tocando ya va tocando un directillo va tocando va tocando y mandarle un email a los creadores de Craig diciendo ¿por qué una actualización? no una actualización me gustaría que pillara los audios del discord un saludo nos convertimos en Juto Mohamuto querida es un asunto de vida o muerte es un asunto de vida o muerte señores señores que gestionan Craig por favor tengan piedad ay pues eso gente que los motis se acaban otro año que se va oh que pena pero no pasa nada porque 2024 viene cargado de cosas yo ya tengo pensadas hasta las categorías del año que viene ¿qué dices? bueno bueno mínimo una es como esa persona que el primer día de máster ya sabe de que va a ser un TFG pero no esta sí pero porque hay un juego porque sale el Infinite Wealth es que tiene que haber el moti del jakuza definitivo eso es imposible pero yo voto más por un moti de cuál es mejor Animal Crossing sí el jakuza o el Animal o el New World es verdad jajajaja puto jakuza ahí está también va a estar la categoría de mejor señora que quería que en la entrega anterior saliese como personaje jugable y ahora es personaje jugable van a convertir o sea voy a tener si me deja al menos a Kasuga que a Kasuga no le puedo quitar pero a Kasuga el Kasuga se apunta a cualquier fiesta Kasuga va a tener una parte de señoras es ley bueno mentira va a tener una parte de señoras y luego a los dos pavos entonces los iré intercambiando en plan habrá que hacer movimientos pero sí se viene y además yo tengo claro si sale viene el el Ultros va a ser mi Indie del año y si sale viene el Yakuza va a ser mi Indie del año que viene todo está todo pensado está todo pensado está todo a pedir de Milhouse todo el trabajo que me ahorro para el año que viene ole sencillo rápido y sencillo dilo habéis visto oye tú que apañado has visto pues así se hacen las cosas hombre así se hacen las cosas pues eso gente nos vamos a ir despidiendo vamos a ir aquí cerrando nosotras nos despedimos ya de 2023 este podcast sale la semana del sorteo de navidad así que si jugáis o algo no sé que os toque algo que os toquen dineros o lo que sea sed ricos y de paso nos pagáis exacto así dejando caer sutilmente la publi que ibas a decir Darkor sí que yo necesito saber cuándo es la lotería de navidad 22 he comprado un décimo de lotería en mi curro porque sí es que me han metido el miedo y me parece que 5 años ha sido tentar ya mucho la suerte sin comprar lotería de navidad es que contaron el caso real de que uno no había comprado lotería de navidad y les tocó un premio no el gordo pero sí lo suficiente para que pique ya yo nunca compro la verdad pero es que en mi entorno nadie vende hostia mi entorno por todos lados o sea todos los bares todos los supermercados todas partes todas partes ya todas partes oye falta hacerla que le haga lo suyo claro porque digo si os toca la lotería y tener muchas perras no sabéis que hacer con ellas fácil rápido y sencillo patreon.com barra todas gamers exacto exacto ya está nos vais dejando dinerillos mensualmente vais recibiendo podcast exclusivos vais recibiendo una charrita muy linda que hemos tenido antes de los motos y recibís podéis preguntar participar está dentro del perfectísimo maravillísimo patreon y si nos dais pasta podemos mejorar este podcast podemos crear más fantasías streamear a lo grande y recibir unas buenas perras por los buenos cosas escritas que se han escrito cosas muy lindas este año si solo queréis hacer una unidad de paga pues en el coffee si queréis comprar bienes servicios a cambio y nos dais perras tenéis el humble bundle tenéis el instagaming ¿cómo se llamaba el sitio de comprar calcetines? se me acabo de olvidar Redbubble el Redbubble hay un montón de formas de dejar de las perras y apoyarnos a ellas y si no pues tenéis el prime que nos lo podéis dejar en twitch también lo podéis seguir en youtube pero en el twitch es donde tenemos casi toda la fantasía actualmente y si no y si no toca que sepáis que nuestro amor lo tenéis y el amor de compartirlo y hablar con nosotras no tiene ningún tipo de precio porque como se dice como dije en enero del 2023 igual que digo compartir es vivir ole madre mía pedazo de discurso vamos pues ahora chavales esto es todo lo que tenemos yo estoy por escribirlo a los creadores de creche en plan de oye tío oye tío que onda no oye tío se escucha esto lo habéis considerado por unos temas consider consider please consider please consider ay por favor pues eso gente que muchas gracias por habernos acompañado los mejores premios del año muchas gracias por a nuestra a mis estupendas señoras por haberme acompañado otro año más aquí dando el callo y contándoos cosas de los videojuegos y haciendo entrevistas y siendo guays en general y a ustedes pues salud muchos juegos y nos vemos el año que viene con cosas buscas que misterios buscas fijo directo puede ser que también el resto de cosas ya no lo sabemos no soy adivina no vemos el futuro no somos ne ne puede ver el futuro aparentemente así que eso gente muchas gracias y nos vemos el año que viene besito adiós adiós feliz año felices fiestas adiós adiós y ya hemos acabado adiós